Bien, anda, eso es todo, eso es todo, 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 ok, nos están papeando en la Kill War, a ver cómo irá mi torre, ah mira, no la tocan, qué bonito, jejeje, pero bueno, ok, 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 pues vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ok, aproximadamente hasta que se quema, ok, vamonos acá a atacar las torres, ok, en estos momentos vamos a estar probando alete, entonces vamos a ver cómo va la cosa, vamos a armar el equipo, claro que sí, así que vamos a empezar con esto de la Kill War, ok, un combo remolestu, ok, entonces, ok, la segunda fase, sé más o menos cómo, creo que vamos a poder utilizar alete, es que está medio complicadón, ya forzé las 120 invocaciones para alete y ni el artefacto me salió, oh, no, rayos, ¿qué hay? pues, puedes comprarlo con polvitos, ¿no? siempre está esa clásica, comprarlo con polvitos, ok, arriba podría usar a Benimaru Truco, y debería ir relativamente fácil, yo acabo de sacar alete y no tengo ni idea del juego, eh, Jimmy, grande, jejeje, esto, pero elete es buen personaje, nada más que está más orientado al PvP, ok, ok, momento a armar equipo de Kill War, ok, el primer equipo, si todo sale bien va a ser Benimaru Truco, ese vato como carrea contra Lugas, esto, vamos a ver, Benimaru, podría ser algo acuoso, pues podríamos intentar llevar alete arriba, aunque no va a ser mucho realmente, y el equipo de abajo no le veo alete que brille tanto, podríamos intentar llevarla abajo, y arriba llevamos a esta chica, y abajo, ahí estamos, ahí está, llevamos a Karina y a la Phyllis, por si las cosas se alborotan, pero Benimaru debería poder terminar la chamba de la parte de arriba, ok, en la parte de abajo vamos a llevar a esta chica, la... ¿Cómo se llamaba? La... ¡Ah! La esta, la... la alete, vamos a llevar a la... a la luka, la nueva, claro, la nueva, la otra todavía no la tengo armada, ahí está, ahí está la luka, y... Aria debería ir bien, entonces bueno, ahí estaríamos, vamos a probar el equipo, qué suerte en algunos, jeje, pero bueno, ok, primera vuelta de la Kill War, vamos a ver cómo va la cosa, a ver si va a gustar esto bien, o va mal, eh, Joel, bienvenidísimo, gracias por suscribirse, guapo, espero le guste el directo del día de hoy, y espero le gusten los videos, no sé si usar la botella de polvo de... la botella... de los polvos en un Elbris para Landy, o un Guiding Light para Landy, jeje, jeje, esto, pues yo creo que mejor un Elbris para Landy, ¿no? No, 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 miento, miento, Plushy, no, 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 mejor el Guiding Light, al final el día es limitado, y Elbris pueden salirle después, se viene pelea épica, ojalá, Joseph, ojalá se venga la pelea épica, entonces, le pico iniciar, y sigamos para adelante, primera vuelta, vamos a ver cómo va la cosa, cómo va el negocio, Ok, ese 2, me stun en este güey, se me acelera, ¡Ah! Me papió, tiene apolitis, me papió, pero bueno, esa, sí, me papió, me papió, tiene apolitis, se me olvidó eso, ¡Ey! Mírenlo, le voy a pegar a la de... a la de oscuridad, a ver si la tanquea, se me acelera la otra, pero no demasiado, es un ajolete muy sabio, quién sabe, Plushy, pero espero te sirva el consejo, Ok, hizo 3, hola, Okabe, bienvenido, buenas, bro, ¿me podrías dar un consejo para aumentar el daño de mis personajes? El equipamiento, el equipamiento es la clave para eso, casi se... Ah, ok, esto ya está fácil, matamos a... a la de arriba, y ya debemos terminar, esto es relativamente fácil, aunque quede el lugar, pues, esto no nos va a bajar a nadie, Ok, 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 Hola Joshua, bienvenido, guapo, ¿cómo está? Ok, vamos a ver, primera vuelta, ¡Uy! Pinche Benimaru, falló el trí, el crítico, el baboso, Ok, vamos a tantear esto, no tanteo nada, ¿es polito de resistencia eficacia? ¡Qué cochino! Ok, aumenta la defensa, pero están imbufables, le pegan, le pegamos, se muere, no, no se muere, Benimaru está que no chambea hoy, ok, hacemos la S3, bonk, y tanteamos para que no esté molestando, Benimaru, yo había puesto mi crítico aquí, exacto, así está en plan Benimaru, sí, 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 un sol borneado, y falla, ah, bueno, ya no tiene el bufito especial este feo, no tantea, si tienes hace dos, si hace tres ahora, y creo que Benimaru no ha ciclado lo suficiente, ah, sí, así claro, suficiente, let's go, ok, hola Kali, bienvenida, pégale de una vez, que qué le pasa, que le pico y no quiere pegar, ok, ya explota, casi explota, guantazo, se acelera, la Karina, claro que sí, porque era súper necesario que se acelere ahora, pero bueno, ya, básico, y sigamos para adelante, podría decirme, donde se farmea bastante estigma, esto, en historias secundarias, de cualquier tipo, e incluso también ahorita en el evento del ET, esto, y ya, en historias secundarias es donde se saca más estigma, por cantidad, ya sea, vas a sacar más de hecho, en la misión 33 de la historia secundaria del episodio 1, ajá, sí, ok, utiliza la habilidad no agresiva, se me acelera esta, dispeleamos medio cosa, y a ver si provocamos silencio, y quitamos ventajas, hola, satsa, golpe en AOE, ok, aguantamos el golpe en AOE, así que no me preocupa ya, vamos a hacer esto, ok, y vamos a usar esto para bajarnos a la, a la, a la gato truco, cuando se pueda, uy, 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 el fallo, uy, 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 el golpe, uy, el básico ahí, no, hacemos la S3, para evitar que la gente se explote aquí, y seguimos para adelante, ok, bastante tranquila de momento, es esto de, ah, que cuantificación tiene esa madre, porque mi área tiene 150 de resistencia, ok, un counter, ah, sí, sí, se acoleste, ok, vamos a ver si alcanza el damage, porque, tiene descolta esa cosa, no alcanzó, ok, es que la escolta, ah, como molesta, de qué me sirve área dormida, quién sabe, esto, pues sí, aceleramos el equipo, contraataque, bunk, falla, muy bien, básico, y me aturde la de abajo, Dios mío, eso está poniendo feo, no, lete, lete, podría ganar con aria, pues bueno, ya no hubo, ya no hubo, aquí el lugar con lete, ok, si aria, no me la vuelven a stunnar, puedo ganar con aria, ok, no, no, me necesitas ventajas, hija de su madre, esa feira está puerca, qué onda Lilo, bienvenida, buenas tardes a César, bienvenido, esto, hacemos esto, bunk, no, dos counters se comió, uy, 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 no, ya, perdidísimo, y la, el aria si me sirve más para otro, no, 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 ríndete, güey, ríndete, ok, ya, va, valilo, con cuidado, esto, ahí vas a estar escuchando un ratón, ok, perdí al, al alete para nada, para la, para la, para la Gilward, ok, qué bonito, salió mal, ok, ok, primer equipo se ve relativamente fácil, el segundo equipo tiene truco, mmm, mmm, segundo equipo, si Edward no estuviera ahí, sería fácil, ok, entonces, qué por hacer, ok, primer equipo, vamos a ver, vamos a llevar a, a Dean, a limpiar, aguanta, el primer equipo, a, ah, oh, oh, a ver, esto, ponlo todo, como estaba, ok, ponemos esto aquí, ponemos esto acá, cambiamos esto de lugar, y, esta cosa tiene, de daño, pero no pasa nada, y, ponemos a esta, es que en teoría con Jaco y Serio se valen, en la segunda fase es donde veo un poco más complicado, pero vamos a ir más seguros, como que más seguros, si, como escuchas, esto, está la, está chica, no, me equivoqué, es esta de acá, le hacemos esto de acá, esto, ponemos, eh, algo de planta, que tan, que puerco, acá, y algo de tierra, que tan, que puerco también, ok, que podría ser eso de tierra, quizás, esta chica, o quizás, en Gilber, un empate, una pérdida, y una ganada, felicidades, perfectamente equilibrado, como todo debe ser, o algo de oscuridad, quizás, o de luz, a ver, encuentro algo, interesante que poder utilizar, ah, pues este, ambichus, taiwin, no, ok, pues ya estamos, adelante, siga la fiesta, yo perdí las tres, no, Olmar, como así, bienvenido, DC, esto, ahorita estamos haciendo la guild guard, del día de hoy, claro que sí, para que me vean, como me papean, o gano, cualquiera de las dos opciones, es válida y posible, así que bueno, empezamos la primera fase, debe ser relativamente fácil, de counter, eso da un poquito bastante igual, esa se cura, ah, se acelera, me papio, ok, vamos a ver cuánto pega, su madre, pega sabroso, no, 34Ks de chill, un guantazo, tiene Durandal, su madre, que asco, para que se acelere más, o qué, pero bueno, valió, chetos eso, bonk, y deberíamos terminar, bye bye, ok, primera, estaba fácil, o sea, no había bronca con la primera, ahorita lleva un empate, vamos a ver si hacemos una ganada, ok, 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 vamos tranquilo, rápido, eficiente, y efervescente, ok, empieza Rimuru, Rimuru, que es como 2, 30, ok, que asco, falla, counter, punk, uy, splash para los dos, jajaja, ok, la ultidenaria, eh, esto, pega mucho, no, 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 no metió nada, y eso, solo le metió a Tywin, solo le metió a Tywin, el guamazo, solo le metió a Tywin, la desventaja, que bonito, entonces aceleramos a la, y curamos de paso a la Karina, jajaja, o sea, lo único que no tenía que meterle weas, es al que le metió weas, ok, esto, vamos a pegarle la briseria, y vamos a ver si el Tywin puede hacer la magia de meterle el aturdimiento y el otro, para que solo dispale primero la ruptura de defensa y no el aturdimiento, no, no, no se pudo, no hubo magia, eh, gracias por el acelerón, le va a pegar a ambicios Tywin o la de enfrente, ambiciosa Tywin, le va a hacer mucha damaje, uy, casi me lo papea, ok, y me lo papea, ah, ah, que bonito, muchas gracias, eh, no se hubieran molestado, pinche Edward, jajaja, ok, pues vamos a pegarle a Edward, aunque nos peguen en golpe en área, vamos a ver, jajaja, 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 golpea en área, falla, no falla, splash, no splash, hacemos esto, ahí está, y protegemos un ratón, ok, la bronca es Ramiro en estos momentos, ay, tiene huella y seguro esa porquería, ok, ok, el rocket, ok, viene bien, ah, eso es Ramiro con 28k de vida, que asco, aguanta 28k, si te estaba como en 230, su madre, ok, 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 la verdad, un ratón interesante es, ahí se va a morir Doris, ah, no, se va a morir la de arriba, bong bong bong, splash para los dos, bong bong bong, splash, hacemos esto, vamos a ver, esto, le vamos a meter otro básico al este de frente, casi explota ya, un counter y un dual de gratis, muchas gracias Eduard, de nuevo, que sería, que sería de esto sin su colaboración, no, no, ey, 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 cálmese viejo, lo que pega, no, ok, te voy a morir Ramiro, aunque, aunque nos hagan el counter, el Eduard, ah, es Eduard de robo de vida, oye, esa no me la esperaba, es Eduard de robo de vida, oye, 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 más calmado, velocista, y es robo de vida con guasón distraído, que asco, ok, esa no me la esperaba, pero se muere del splash, joya, ok, segunda batalla terminada, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, ok, vamos a ver que pasa con la que sigue, y ustedes como han estado guapos, los veo muy calladitos, están concentrados, hay falta choco, mami y papá, esto, pero ya se murió en la primera batalla, de ese no viste, o sea, voy a poner Lett en Gilward, para meterle estremendo Cleetvake, pero, ya se murió en la primera batalla, ok, ok, defensa fallida, contra Davis, ok, bastante bien, un empate, y una victoria, ok, vamos a ver como va, no como va con esto, como, como va con esto, mmm, mmm, ganaste bien, pero a que costo, exacto, la, la Ecarina está God, y yo la tengo en el foul, si, la Ecarina es buena, si, si, a que costo, perdí a la Chocowai, ok, esto, la primera batalla, podría intentar ir así, y en lugar de, de la, de la, de la chica, la, ¿cómo se llamaba? ya se quien voy a poner en su lugar, voy a poner a, a Senya, porque la más rápida va a ser, sin duda la, esa chica, la, la, la Winter, y si la estune, pues que estune a la, a la, a la Senya, ok, me convence, me convence, en la segunda fase, ok, debe de ser relativamente fácil, como que es relativamente fácil, si, 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 hay counters, si, así metemos a este, mmm, de Texer, podríamos meter a Emilia, y, y a Arya, y debería ser relativamente fácil el de abajo, dije debería, así que sigamos, esperando buffo del Archdemon, no más, le meten buffos a Jic Champs, rotos, si, 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 ves, por eso yo tengo dos letes, por si me papean una, oh, oh, pero creo que la, creo que si se, creo que es por nombre, aunque tengas dos del mismo personaje, tengo entendido, no lo sé, pero si, pero si si funciona plushy, pues grande, dos letes para, para Gilwar, ok, eso me sirve, eh, me voy a papear a la Winter de una, vamos a ver cuánto daño se come la, la Arrow, la Arrow, el de agrape, 12K, que bonito, ah, se murió, jajajaja, se murió, jajajaja, que bonito, ok, ok, la, 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 jajajaja, la, la, esta chica, la, la, la Arrow, se murió del efecto colateral, jajajaja, no tenía mucha, ha sido de eficacia, de velocidad, no sé, pero estuvo raro, bonk, y la, tour de, let's go, vamos ya con, poc, poc, vamos Luis, bienvenido, vamos bien, vamos bien, haciendo Gilwar, claro que sí, para que todo vaya relativamente bien, bonk, y se murió, ok, ok, bastante, bastante bien, digo yo, vamos a la siguiente batalla, a ver qué sale, ok, oh, ok, es rápida la, es de 2, como de 2,40, la, 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 la salina espiritista, ok, interesante, ok, esto, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a acelerar a la área, truco, boc, para meter tremenda C3, y que pegue lo que quieran, no, yo tengo 2, uff, esas con piernas rotas, y si las he intercambiado, ah, pues ahora, fenomenal plushie, tiene 2 let's, que trucazo, no, ok, es, 2 mesmas seres de injury, que asco, uy, 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 cálmese, esa va de más que rayolet, que mi rayolet, sí, sí, la tienes que esquivar un montón, y son 3 estrellas gratuito, que todos le pueden dar, si terminan el episodio 4, qué bonito, ¿no? Bunk, bunk, barrera truco ahora, sobre todo, que van a pegar tremendo sopapo a la phyllis ahorita, y falta ver si lo aguanta, lo que tanquea, uy, lo que baja, le pega la área, cosa, tú, de veras, punk, se murieron dos, ok, bien, ataque, thank you so mucho, bunk, y, ok, esto, aquí le metemos la S2, yo creo que a Aria, bunk, esto, donde vamos a la de abajo, por, barra, la bajamos, esto, yo creo que sí, Carlos, yo creo que la siguiente colaboración va a ser Guilty Gear, plot twist, nunca fue Guilty Gear, y no fue, no sé, algo, R0, full metal, no, yo creo que sí va a ser Guilty Gear por el bufito de Yako, ok, hizo tres, y terminó, bastante, bastante bien, ganadito, facilito, bueno, de hecho, la primera la perdí porque era el zaralete, pero, si no hubiera ganado las tres, pero bueno, dos ganadas, una perdida, bueno, una empatada, mejor dicho, así que, bastante, bastante bien, nos fue en su momento, así que, eh, este momento YouTube, esto ha sido todo por el video de este momento, de esta ocasión, y espero lo hayas disfrutado, si quieres en plan participar en esto, pues puedes pasarte los directos y bye bye.